Hola, hola, mi gente de Sonríe. Bueno, hoy quédense ahí quieticos, listos, porque les tengo un programa súper especial. Hoy tengo dos invitados que nos van a enseñar a cómo salir, cómo sacar nuestras empresas adelante en momentos de crisis. Los dos empresarios, los dos enfocados en ayudar a líderes a crear muchísimas cosas en sus proyectos y en sus carreras. Así que quédense ahí. Y además, al final, les voy a tener cómo hacer dos recetas en un minuto. Así que siéntense que Sonríe viene maravilloso. Bueno, hoy en Sonríe les tengo un invitado súper especial que viene a hablarnos de cómo hacer empresa, de cómo ser emprendedor y, sobre todo, de cómo hacerlo exitoso. Él es Federico Restrepo. Él es un colombiano, un empresario que lleva muchísimos años creando muchas compañías, todas muy exitosas. Bienvenido, Federico. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a todos y gracias por haberme invitado. Aquí estoy a la orden tratando de motivar el emprendimiento. Totalmente, Federico. Yo creo que hoy en día ha cambiado completamente el concepto de antes tú estudiabas para trabajar para una corporación, pero hoy en día todo el mundo quiere ser emprendedor, todo el mundo quiere tener una empresa. Pero hay algo, hay un espacio que es el de tener la empresa o el emprendimiento y lograr que sea exitoso. Tú eres una persona que tienes un background bastante fuerte en donde has creado empresas exitosísimas. Cuéntanos un poco cuál es la clave y la herramienta más importante a la hora de empezar. Bueno, pues muy buena pregunta. Ahorrando lo que estás diciendo, tristemente, muy pocas compañías, o sea, la estadística demuestra que el nivel de fracaso de las compañías que empiezan es altísimo. O sea, después de dos años de que arrancan las compañías, típicamente el 70 fallece. O sea, solamente quedan 30. Y después de 10 años, solamente quedan 10 vivas. Y de esas 10 vivas que quedan, solamente una pasa el millón de dólares. O sea, que el nivel de fracaso del emprendimiento es muy alto. Cuando tú me preguntas que cuál es la razón, llevo reaños estudiando no solamente por ser emprendedor de los 15 años, sino que soy ángel inversionista. Veo más de mil compañías permanentemente de empresarios a través de tres fondos de inversión a los cuales pertenezco. Y la conclusión final es un tema del emprendedor. Las compañías no fallan ni por falta de dinero, no fallan ni siquiera por falta de la industria, ni siquiera por falta del producto, porque mucha gente dice, ay, el día que me invente un producto muy raro o muy diferente, me voy a volver emprendedor y me voy a volver rico. Tampoco tiene que ver ni siquiera con el producto. Muchas de las compañías grandes que vemos que crecen y crecen son copias. El mismo Facebook fue una copia de MySpace y tenemos cien mil ejemplos de eso donde hacen unas copias mejoradas. De plano, Google copió otra cosa, de Motorola y de otro, y compañías que crecen de una forma impresionante. O sea, que el tema no es tanto de eso, el tema es del emprendedor. ¿Y qué significa del emprendedor? Pues que el emprendedor tiene que nacer y hacer. O sea, tiene que ser parte de algo que venga ya como dentro de él y parte que él tiene que desarrollar. No, yo lo que quiero decir es que todos nacemos emprendedores. Cuando tú oyes la historia de la procreación, que habla de que no sé cuántos millones y millones de espermatozoides tienen que llegar pues al ódulo de la mujer y todo ese rollo, solamente llega uno. Ese uno es el exitoso. Ese uno fue el que logró vencer y logró llegar ahí. Pero ese uno nace y luego se empieza a formar un ambiente alrededor de la familia, en donde la familia empieza a decirle cosas. No, usted tiene que empezar a estudiar, estudie en buenos colegios para que se relacione bien, luego vaya a la universidad y luego entre a un trabajo y haga bien en el trabajo, pórtese bien con su jefe para que usted vaya escalando de esta manera. Y lo que sucede, típicamente cuando eso sucede, ustedes vieron la película de Madagascar, la última película de Madagascar. En Madagascar hay una historia muy simpática de un león y el leoncito estaba en Nueva York y era famosísimo, todo el mundo lo aplaudía, todo el mundo decía que era el mejor del mundo. El león estaba acostumbrado a que le dieran la comida todos los días en la jaula, de que lo bañaran cuando se enfermaba, que lo curaran. Y una vez los pingüinos lo llevan a Madagascar, a África. Cuando llega el león a África, empieza a buscar, cuando de pronto ve un ratoncito y sale todo asustado, todo miedoso, ¿qué es eso? ¡Me va a comer! ¿Por qué? Porque ha perdido el instinto. Mucha gente que lleva demasiados años en corporaciones y todo, pierden el instinto. Y las habilidades también las pierden. Las habilidades las pierden porque de pronto tuvo que hacer mucha habilidad de venderse por primera vez cuando entró a ese puesto. Pero ya de ahí en adelante, no, la vaina se le fue como caminando. Perdió las habilidades de comercializar, perdió las habilidades de trabajo en equipo, perdió una cantidad de habilidades de estrategia, perdió una cantidad de habilidades que luego se vuelve como un león de zoológico y no un león real. Puede parecer por fuera un... O sea, es más, se ve hasta más bonito. El león de zoológico, tú lo ves limpiecito, así calado. Pero es el león, tíralo tú a la jungle y verás que el león... Se muere. Se muere. Y pasa mucho en las organizaciones, y me ha tocado mucho que verlo, presidentes y vicepresidentes de compañías que luego quieren volverse emprendedores que han perdido mucho el tema de ser emprendedor. O sea que yo creo que todo el mundo nace con la vena del emprendedor, pero también hay que desarrollarla, hay que hacerla para crear lo que se llaman las competencias emprendedoras. Las personas tienen, nacen con ellas, pero tienen que desarrollar unas habilidades emprendedoras. Y cuando hablo de habilidades emprendedoras, pues son lo que mucha gente llama habilidades blandas, que no son tan blandas, porque, por ejemplo, la oratoria, que es hablar al público, o lo que tú haces, Isabel, pues no es tan fácil. Ya, hay que desarrollarlo, hay que conocerlo, hay que... Mucho hay que desarrollar la comunicación efectiva. La gente tiene que desarrollar esas habilidades blandas, pero también tiene que desarrollar unas competencias y unas habilidades técnicas. La gente tiene que saber de ventas, tiene que saber algo de contabilidad. No es que sean contadores, ¿ok? No es que sean contadores ni nada por el estilo, pero debe poder leer un estado financiero, porque el lenguaje de los negocios, así no le guste a nadie. A mí tampoco me gustaba antes, es la contabilidad. Los negocios hablan en contabilidad, es el lenguaje. Como si tú vas a China, hacer negocios a China, tienes que hablar chino. Si quieres hacer negocios, tienes que conocer algo de contabilidad. No ser un contador, pero entenderla, ¿ya? Entonces, es un tema mixto ahí. Y ahí hay un punto súper interesante, y es la palabra ventas. La gente le tiene miedo a esa palabra. A la gente esa palabra es como que le estuvieras diciendo que es menos que otra persona. Entonces, cuando ya tienen que enfrentarse a, digamos, que vender su proyecto, vender su producto, les cuesta mucho trabajo. Creo que hacer paz con esa palabra puede ser, creo que un punto de partida para cualquier emprendimiento, porque es como que yo no te estoy, tú no me estás haciendo un favor a mí. Hay una mala concepción con la venta. Tienes que ir a vender el proyecto o tu negocio, tanto al banco como a los inversionistas. Si quieres conseguir gente que trabaje contigo, tienes que venderle a ellos también la pasión de tu compañía. O sea, también tienes que venderle. Y, por supuesto, cuando se trata de los clientes, los que te van a comprar tu producto, tienes que venderlos a ellos. Yo siempre digo, y a mí mucha gente me molesta por eso, pero si no sabes vender, aprende a vender. Si no quieres aprender a vender, asóciate con alguien que sea excelente vendedor. Y si ninguna de esas posibilidades existe, pues no te dediques a emprender, porque la principal razón por la cual las compañías fracasan, y es casi un 36%, es por falta de ventas. Y por falta de ventas significa que la gente no sabe vender. O sea, que lo primero que tiene que hacer una compañía por encima del producto, por encima de conseguir dinero, por encima de conseguir personas, es desarrollar las habilidades comerciales o de venta. Y no es una venta tal como tú dijiste, Isabel. No es la venta, aquí le vendo culebra margarita, animal de montes, a veros que hay que tener. No, nada que ver. No es la venta del culebrero. Es la venta del win-win, del gana-gana. Es la venta de, yo te ofrezco un producto que siempre y cuando te provee a ti un beneficio y un retorno de la inversión, tú me lo vas a querer comprar porque te beneficia a ti. Y a mí me beneficia que me compres. O sea, que es los dos ganados. Esa es la venta ideal, que es la venta que tenemos que aprender a manejar. Ahorita tuvimos toda esta situación del COVID. Obviamente muchas empresas cayeron en crisis, otras cerraron. Pero para aquellos que no quieren cerrar, que en este momento están pasando por un momento de crisis, ¿cuáles crees tú que son esos pasos a seguir para que puedan renacer después de este impasse, obviamente, que vive el mundo? Hay muchas veces súper importantes en donde los emprendedores tienen que dedicarle a interiorizar el negocio, a generar las estrategias y, sobre todo, a aprender. Tienen que aprender para emprender. Entonces, pueden aprovechar este momento que han estado quietos en, bueno, vamos a ver cómo rediseño mi negocio, cómo lo planteo hacia el futuro. Tienen que tener el tiempo de hacerlo. Yo en particular lo he usado mucho para eso y mucha de la gente con la cual yo estoy, las compañías en las cuales manejo, se han dedicado a perfeccionar las cosas que han estado mal, analizar la historia, ver lo que viene, ver el futuro. Recuerda, recuerda, Isabel, que cuando todo el mundo está llorando y cuando todo el mundo está triste y cuando todo el mundo está sufriendo y derramando lágrimas, sale el emprendedor a vender pañuelos porque en todos los problemas nacen las oportunidades y casi lo que es realmente un emprendedor es un resolutor de problemas. O sea, el emprendedor es, ¿dónde hay problema? Vamos a resolverlo. Es increíble cómo nacen las oportunidades, inclusive a través de esto. Y esto no va a ser la primera vez que vamos a pasar por esto. O sea, que tenemos que empezar a acostumbrarnos ante las dificultades tan duras como este, también a sobrevivir. Y también nos deja una lección muy grande, muy grande. El flujo de caja es el rey. Uno no puede andar, cuando tiene que al negocio una platica o algo, salir corriendo a gastarse el dinero porque lo tengo en el banco o a comprarse un nuevo vehículo o a comprarse una nueva bodega. Tiene que tener las cosas muy calmadas porque pueden venir situaciones como estas en donde uno, dos o tres meses estamos en vacas flacas, como dicen por ahí. Tenemos que tener la capacidad de aguantar esas vacas flacas. Mientras aguantamos esas vacas flacas, vamos a interiorizar cómo mejorar para cuando esta situación termine, que ya empezamos por lo menos a ver algo de luz al final del túnel. Totalmente. Estaba mirando un live de un financista en Facebook y quiero saber si tú estás de acuerdo con una ponencia que él decía. Y era que en este momento el empresario o el emprendedor no le tiene que tener miedo a las deudas, que es un momento en el que tiene que de alguna manera apoyarse en eso para poder salir y no estar asustado porque de alguna manera ha estado descalcado o tiene alguna deuda. Y sencillamente hacer lo que tú dices y es vender, o sea, dedicarse a ver qué estrategias va a utilizar para traer mayor flujo de caja a su compañía. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esa ponencia? Totalmente y antes no estaba de acuerdo. Antiguamente estaba la deuda y aprendí a través de los años de que hay deudas buenas y hay deudas malas, ¿ok? Y hay una cantidad de deudas buenas. Acuérdate que estamos en Estados Unidos, no sé, y en Estados Unidos los intereses sobre deudas es relativamente muy bajo. O sea, es inferior al 10% anual, ¿ya? Entonces, cualquier negocio que uno pueda considerar debe generarle a uno unos márgenes de contribución muchísimo mayor que más del 1% de ese dinero mensual. O sea que yo definitivamente estoy de acuerdo. Controladas las deudas tampoco es de llegar a un punto de endeudarse y hay que ver qué tipo de deudas, porque si son deudas tipo, no sé, factoring, que son al 3, 4 mensual o deudas demasiado costosas a través de tarjeta de crédito, pues de pronto esas deudas no son tan buenas. Pero si es una deuda organizada a 12, 24, 36 meses, me parece que sí se debería tomarla siempre y cuando tengas una necesidad por ese dinero, porque no se trata de endeudarse porque el dinero está barato, ¿no? O sea, tampoco es de comerme. Pero si tú ves que viene una situación complicada como la que acabamos de pasar, pedir un dinero prestado para pasar estas vacas flacas, yo lo haría definitivamente. Bueno, Federico, muchísimas gracias. De verdad, yo podría quedarme aquí hablando contigo porque digamos que es una información que a todos en este momento nos interesa y que obviamente es muy valiosa. Muchas gracias por haber estado aquí en Sonríe Miami. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.